de la ciudad de México. Le alcé a los dos conmigo, mi hija llevaba en su mano un cartoncito de que tenía que llevar para hacer su trabajo práctico. Y al pasar, es la fracción 15 de agosto, yo he visto ya, venía un vehículo fuertísimo zigzareando. Y entonces yo agarré frenes y al bajar la banquina me agarra el vehículo. Nos hizo volar los tres. Cuando yo estaba tirada en el suelo, yo preguntaba mucho por mis hijos porque me costaba verles porque mi hija es la que voló más lejos. Y yo preguntaba, me daba la vuelta, preguntaba, pero yo no sabía la dimensión que fue el accidente, ¿verdad? Y mi brazo estaba así colgado por mi piel. El vehículo, cuando me atropelló, retoma a través de su carril, ¿verdad? Retoma su carril y cruza, se queda así en una laguna, en un estero. Y a todo lo que yo le preguntaba, ¿y cómo está mi hijo? Y Elías, ¿dónde está? Está con su papá. Seguramente ella se fue hoy es sábado, decía. Y Shirley, ¿cómo está ella? No, ellos también, nadie me decía nada. Yo le perdoné a la señora. Y nunca ella se acercó. Yo muchísimo le perdí, a mi mejor viene. Nunca apareció. Porque Elías también es madre, es abuela también. Porque si yo, por ejemplo, aceptaba esos 30 millones, iba a quedar así. Pero yo no podía aceptar esos 30 millones. Llevó todo de mí. Todo llevó de mí, familia destruyó. Mi familia se destruyó. 20 con 7 minutos en territorio nacional, 19 grados la temperatura actual. Buenas noches, el placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición del día lunes. Arrancamos la semana. Hoy vamos a hablar sobre esta situación, la justicia lenta. Es la historia que le tocó vivir a Zulma, víctima de un accidente de tránsito. Ella tiene toda una familia. Claro, hoy día se complica su lucha para mantener a su familia. Sobre todo porque ese percance, de la cual ya estábamos anunciando en este ingreso o entrada a nuestro tema, lo dejó o la dejó en condiciones sumamente precarias. Su situación es complicada hoy día. Ella está condenada a vivir en una silla de ruedas. Pero a pesar de esa situación, no es obstáculo para seguir luchando por su familia. Y precisamente por eso vamos a abordar hoy la historia de Zulma. La hemos invitado. Está llegando, por supuesto, con todas las complicaciones que significa eso. Y precisamente queremos abordar con ella cómo está actualmente el proceso de esto que ponemos hoy como título de Puntos de Vista, la justicia lenta. Pero para conocer un poco más sobre los detalles de lo que le toca vivir hoy día a Zulma, queremos compartir una entrada, un compendio, un resumen de cómo se dio esta historia. Adelante con este caso. Zulma Sosa Zulma Sosa es una mujer activa, trabajadora, que no conoce descansos y siempre luchó para dar lo mejor a sus hijos. Shirley es su primera hija y cuatro años después nació Elías. Los crió prácticamente sola. Si bien el niño recibía ayuda del padre, en el caso de Shirley fue diferente. Mamá soltera y yo sola le crié a los dos. Con ayuda al menos de mi hijo, sí me solía pasar mensualidad a su papá. Pero mi nena es la que prácticamente es sola. Para mí, por ejemplo, su papá es mi mamá. De ella y prácticamente de los dos, ¿verdad? Pues los dos estaban... Siempre cuando yo trabajaba, por ejemplo, los fines de semana, ellos venían a quedarse con mi mamá. A veces el balón se iba con su papá. Y así, ¿verdad? Pero éramos muy felices, ¿verdad? Esta modesta familia recibe en limpio. Y pese a que Zulma trabajaba de sol a sol, siempre encontraba tiempo para Shirley y Elías. De la escuela venían ya de mi trabajo, se quedaban conmigo. Yo ahí cocinaba, le daba de comer ahí a ellos. Y si me tocaba turno noche, por ejemplo, ellos se quedaban nomás a dormir ahí. Y súper bien pasaba con ellos ahí. Desde siempre luchó para dar lo mejor a los pequeños. Les dio educación y mucho amor. Gracias a Dios, nunca le hice faltar nada, siempre luché por ellos. Siempre trabajé como negra, trabajé. Poco no sabía lo que era dormir. Igual en mis tiempos libres, por ejemplo, si mi jefe necesitaba de mí, me llamaba y yo igual asistía al trabajo. El 11 de junio del 2015 era un día como cualquier otro. Zulma tenía libre en su trabajo. Recuerda que estaba en su tercer mes de embarazo. Y esa mañana se despertó, repartió golosinas a la familia y se dispuso a salir de la casa para llevar a Shirley y Elías al colegio. Como que estaba embarazada y tenía antojitos, tenía una caja de bombón. Y la repartía a toda mi familia cuando eso, acá a mi sobrina, a mi hermana. Y cosas que a ellos le pareció raro, ¿verdad? Y a mis hijos también. A mi hija, yo me acuerdo cuando eso no tenía ni un peso de plata y tenía combustible. Cerca de las 6.30 de la mañana, salió de la vivienda junto a Shirley, quien tenía 10 años, y Elías 6. Eran las 6 y media de la mañana. Cuando yo hice arrancar mis motitos, le alcé a los dos conmigo. Mi hija llevaba en su mano un cartoncito de que tenía que llevar para hacer su trabajo práctico. Llevaba ese en su mano. Y nos íbamos súper bien. Yo siempre, cuando estoy con ellos, siempre lo regulo, nunca uso velocidad. Pasando la fracción 15 de agosto, camino a Piquetecue, Zulma vio que un vehículo venía a alta velocidad zigzagueando. Advirtió a sus hijos que bajaría la banquina, pero en cuestión de segundos fueron embestidos y arrojados a metros de la ruta. Y al pasar ese, que es la fracción 15 de agosto, yo he visto ya, venía un vehículo fuertísimo zigzagueando. Yo llegando a una curva y el vehículo iba a pasar la curva. Y yo le dije a mis chicos, agárrense fuerte de mí porque yo iba a bajar la banquina, porque era un poquito alta, era un poco desnivelado cuando eso. Y entonces yo agarré frené y al bajar la banquina me agarra el vehículo. Nos hizo volar a los tres, a los tres. Venía a alta velocidad el vehículo. Venía de Piquetecue a Limpio y yo me iba de acá, de Limpio a Piquetecue. Piquetecue estaba a la escuela. Zulma sufrió un terrible golpe. Semi-inconsciente preguntaba a las personas que habían llegado hasta el lugar por sus dos hijos, hasta que finalmente se desvaneció. Cuando yo estaba tirada en el suelo, yo preguntaba mucho por mis hijos, porque me costaba verles, porque mi hija es la que voló más lejos. Y mi hijo más en el medio. Y yo preguntaba, me daba la vuelta, preguntaba. Pero yo no sabía la dimensión que fue el accidente, ¿verdad? Y mi brazo estaba así, colgado por mi piel. Y yo daba y daba la vuelta. Me di la vuelta dos veces. Me quise levantar. Y después escuchaba todo el barullo lleno de gente. Allá a mi alrededor, escuchaba el otro barullo en el otro lado, donde se fue a parar el vehículo. Y después era que yo desmayé. Permanecieron tendidos a un costado de la ruta a la espera de una ambulancia. Pasó una hora y como no llegaba la asistencia, quienes se encontraban en el lugar decidieron auxiliar. Pero el profesor dijo, yo me arriesgo. Y le dio la vuelta a Shirley. Al darle la vuelta, ahí empezó a vomitar. Y mi hijo fue el que más tragó sangre. Él estaba boca para arriba también. Tuvo golpe interno y el de la cabeza. Y mi hija se rompió todo. Se rompió la muñeca, la cadera, las piernas. Y lo peor, la cabeza. Zulma recuerda que cuando llegaron las autoridades del limpio, lo primero que hicieron fue retirar el vehículo de la mujer que ocasionó el accidente, dejando de lado a las víctimas quienes seguían sin recibir asistencia. El vehículo, cuando me atropelló, retoma a través de su carril. Retoma su carril y cruza. Se queda así en una laguna, en un estero. Y nosotros tirados ahí y llegaron autoridades de la ciudad del limpio, ahí en el lugar del hecho, que en aquel entonces fue el intendente, ¿verdad? Ángel Gómez Berlangeri. Fue la primera persona en llegar al lugar. Llevando dos tractores. Para retirar el vehículo de la señora y nosotros tirados ahí. En vez de llevarnos a socorrernos, nosotros primero le importó lo material. Y yo le dije, ¿por qué ustedes tenían la posibilidad de traer una ambulancia? ¿Están trayendo los tractores? Le dije así. Y se rió nomás de mí, así, me enfureció más eso. ¿O sea, qué era más importante? Sacar el auto de ahí, que auxilia a la criatura y a su mamá que estaban ahí en el piso. Madre e hijos fueron trasladados directamente al hospital del trauma. Los tres nos fuimos a parar en el mismo hospital. A mí, por ejemplo, me llevaron último. A mí, por lo mejor, me tiraron en una patrullera. De la patrullera me bajaron otra vez. Después me pusieron en una ambulancia, bomberos, cuando eso. Para llevarnos, ¿verdad? Zulma ingresó a la unidad de terapia intensiva. Yo no tenía fuerte. Lo que me acompañaba, Dios. Esa era mi fuerza. Pero yo tenía mucha fe. Yo soy muy de diólogo. Y lo que me acompañaba, digo yo. Estábamos ahí, en una emergencia. No sabíamos nada. La gente lloraba, todo menos yo. Pues si yo me pongo a llorar también, ¿qué es lo que va a pasar? Mi nieta no lo estaba conmigo y mi hija, más chiquita. Yo directo pasé a terapia intensiva. Estuve 28 días dormida. Acosté que me quisieron desconectar los doctores. Porque mis organismos ya no funcionaban más. Y mi mamá era la que tenía fe. Y le decía que no, que yo iba a sobrevivir. Que yo iba a despertar, iba a despertar. Y gracias a eso estoy viva y contando cómo pasaron las cosas. Dios me dio una segunda oportunidad. De volver a vivir. Esta es la primera parte de la historia que nos cuenta Zulma. De todo lo que vivió con sus tres hijos. Luego de este percance. Y la justicia que nos muestra. Al menos opciones para ella. Vamos a hacer una breve pausa. Claro, a la vuelta. Vamos a contar la segunda parte. Y ya Zulma nos va a contar todo lo concerniente. A cómo viven hoy en el seno de su familia. Enfrentando esta situación de la justicia lenta. Que ellos no perciben que va a ocurrir al menos. Y que van a sentir ese concepto de justicia que se busca. Breve pausa. Ya venimos. Estamos avanzando. 20 con 26 minutos. 19 grados la temperatura actual. Estamos haciendo puntos de vista. Edición del día lunes. Hoy vamos a hablar sobre esta situación. La justicia lenta. Comenzamos con la primera historia. Y queremos compartir la segunda parte. Para luego ya recibir a Zulma. Tenemos ahí el número telefónico. Para que ustedes puedan compartir con nosotros. También sus opiniones respecto al tema. Zulma nos va a contar su historia. Pero antes. Este segundo capítulo. La segunda parte de lo que ella está viviendo actualmente. Llegó un momento en que los médicos plantearon a la familia. La posibilidad de que Elías donara sus órganos. Fue uno de los momentos más complicados. Me llamaron gente. Me llamaron y me fui. Y yo tengo que darle mi opinión también para donar sus órganos. La doctora eso me dijo. Para donar. Qué bueno. Que le va a salvar otra vida. Le dejé la cara de su papá. Le donó. Ingresó la mañana del 11 de junio del 2015 a terapia intensiva. Y despertó el 3 de agosto. Casi dos meses después del accidente. Para ese momento presentía que algo pasaba. Fue un golpe muy duro. Y cuando desperté aquella vez en terapia me acuerdo muy bien que se sorprendieron todos los médicos, los enfermeros. Porque me hicieron las curaciones y me querían hacer tipo. No, no, mírase ya, mira a otro lado ahora para que yo no vea lo que tenía. Pero presentía que algo pasaba. Zulma preguntaba todo el tiempo por sus hijos. Él, yo decía, a él yo le iba a preguntar porque es la única persona que no me va a mentir. Igual, yo le pregunté a él, me dijo, no, tranquila, se fue a visitarme. Yo me hacía un mayor. Pero había sido que mi mamá y a ese día le dijeron todo, ¿verdad? Y me dijo, no, Zulma, tranquila. Él me decía, vos vas a volver a trabajar. Así me animaba él, ¿verdad? No es nada lo que te pasó. Y a todo lo que yo le preguntaba, ¿y cómo está mi hijo? Y el día, ¿dónde está? Está con su papá. Se fue a mentir, se fue hoy el sábado, decía. Y Shirley, ¿cómo está ella? No, ellos también. Nadie me decía nada. Como consecuencia del accidente, Zulma perdió el embarazo y también una de las piernas. Esto podía asimilar, pero la peor noticia no demoraría en llegar. Elías falleció horas después del accidente, mientras que Shirley logró sobrevivir, pero quedó con secuelas irreversibles. Y me dijeron que mi hija estaba un piso más arriba que yo, que estaba todavía dormida. Y que mi hijo falleció. Llegó el día en que Zulma debía volver a su casa y enfrentar la realidad. Llegó el día en que tenía que venir. Los otros me decían, si vos estás bien, Zulma, vos te vas a ir a tu casa. No, yo me quiero ir a mi casa. Y yo trataba de todo. Yo le decía a ella que no me dolía más nada, a pesar de que me dolía todavía. Porque yo quería venir para saber si era cierto que no estaba más mi hijo. El golpe más fuerte fue la noticia de la muerte del pequeño Elías. Ese era el golpe más duro para mí, porque viste que él tenía lleno de vida. Yo ya le vi a él crecer. Yo estuve mucho tiempo en mi infraso. Y por el bebé me dijeron ya cuando desperté de terapia, que yo perdí mi bebé. Pero él fue mortal. Chile arrastra hasta hoy la secuela de aquel terrible accidente. Y mi niña cada fin de semana se internaba. Cada fin de semana se internaba porque se estreñía, o por el tráqueo, o por la sonda que tenía. Entonces, a veces me tocaba quedarme sola. Después venía otra vez alguien a quedarse conmigo, mi hermana, o alguien otra vez. Viste que no le podían dejar también a sus hijos. Todo era un calvario. Pese a que nunca más volverá a ser aquella niña activa, lucha por salir adelante. Inició un proceso de rehabilitación y hace muy poco tiempo reconoció a Zulma como su madre. Hasta hoy esta joven madre no supera lo ocurrido. Hasta ahora, por decirte, superado no lo tengo. Pero sé que él está en un mejor lugar. Y sé que de ahí él me bendice, me ilumina, me cuida a mí, a mi hija, a mi mamá. El accidente cambió totalmente la vida de esta familia. Llevó todo de mí. Yo prácticamente estoy, ponele que estoy muerta en vida, ¿verdad? Todo llevó de mí, mi familia destruyó. Mi familia se destruyó. Mi hija no va a más recuperar. A lo mejor recupera físicamente, pero de la cabeza ya no. Es una escuela que va a tener de por vida. Pese a que intenta manejarse sola, el día a día de esta madre transcurre en medio de varias dificultades. Me cuesta muchísimo manejarme. Estar así, sin pierna, con mi silla. Yo trato de que, ¿cómo te voy a decir? Manejarme sola, de ayudarnos con mi hija. Ella me dice, mamá, esto, hacerme esto. Yo trato de hacer con un lado de mi mamá, ¿verdad? Recuerda que le ofrecieron dinero para resarcir los daños, pero no llegó a aceptar. Porque si yo, por ejemplo, aceptaba esos 30 millones, iba a quedar así, pero yo no podía aceptar esos 30 millones. Porque la pérdida de vida de mi hijo, no voy a recuperar ni aunque me den mil dólares. Yo le dije al juez, estoy acá porque no tengo pierna. Porque si yo tenía pierna, yo iba a trabajar por mi hija. Y no iba a estar acá porque yo sé que acá no hay justicia. Nunca, no, dejen y que tampoco por ser humilde que vengan y te digan, tomá este 30 millones y callate, tomá este 20 millones y callate. No, tenemos que ser así, tenemos que luchar por la verdad. Tres años después, Zulma dice haber perdonado a la persona que le ocasionó el accidente. Dios, por ejemplo, le perdonó a quien le mató, ¿verdad? Y yo no soy nadie para no perdonarle, ¿verdad? Yo le perdoné pensando en su hijo, que tiene un hijo menor que ha de tener la edad de Shirley. Yo le perdoné a la señora. Y nunca ella se acercó. Yo muchísimo le perdé, a lo mejor viene. Nunca apareció. Porque el llaco también es madre, es abuela también. Tiene hijo, hija también. No le duele nada, parece. A ella. Me dio una familia, me dio una familia. Yo perdí todo mi trabajo, mi hija perdió su facultad. Y ella perdió su... Todo. Todo perdió. Lamenta que pese a golpear varias puertas e incluso encadenarse como medida de protesta, la tan anhelada justicia no llegó de la forma como esperaba. Porque uno, porque cuando uno es humilde no puede avanzar. Es el problema acá en Paraguay, ¿verdad? Que no hay justicia, que tiene uno que procurar. Porque siempre hay muchos paraguayos ahí que son callados. No tenemos que callarnos. Tenemos que siempre hablar y decir, a pesar de que donde te van o te cierran las puertas, igual tienes que estar ahí. Porque a mí muchas veces me hicieron eso y tuve que aguantar. El mayor sueño de Zulma es volver a caminar. Yo quiero volver a tener una prótesis. Ese es mi sueño. Tenemos un sueño luego con mi hija que siempre decimos, queremos volver a caminar. De tratar de... Yo sé que la prótesis que yo tengo que usar es desarticulado. Tiene ese articulado de cadera. Y es muy cara. Cuesta $81.920.000. Que lo cumpla feliz en tu vida. Felicidades, amada. Gracias, mi princesa. Vamos a recibirla a Zulma esta noche aquí en Puntos de Vista. Y ya conocíamos su historia, pero por supuesto, ella nos va a contar cómo está actualmente esto que tiene que ver con la justicia, el proceso, cómo avanza. ¿Qué tal, Zulma? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diego? Muchísimas gracias por darme el espacio una vez más. Porque gracias a la prensa armada he conseguido muchas cosas. Y la verdad que estoy acá como para volver a remover y volver a recordarle a la gente y también a lo que está en el poder de que la justicia para mí es lenta, vamos a decirlo, pero para mí sí que no es lo lenta. Porque en parte en una de mis denuncias, que está todavía en la Fiscalía de Limpio, está dormido, no hay todavía, como decirte, no hay ningún avance, a pesar de que yo he conseguido todas las pruebas habidas por el tema de mi accidente, de este, sí le puedo nombrar, este señor ex intendente de la Ciudad Limpio en aquel entonces, en el año 2015, Ángel Gómez Barlangieri. Él fue la primera persona que se acercó al lugar de mi accidente. Bueno, en vez que lleve ambulancia, él lleva dos tractores para tapar evidencia del accidente, ¿verdad? Sacar el vehículo que me atropelló de los matorrales y poner así sobre la calzada, ¿verdad? Antes que venga criminalística. Y nosotros estábamos tirados ahí, estuvimos 45 minutos. Después recién vienen a nosotros a socorrernos. Y por eso yo le hice a él una denuncia que está en la Fiscalía de Limpio hace rato. Y cada vez que me voy en la Fiscalía de Limpio, siempre suelo hacer grabaciones, me grabo ahí, hago videos, porque no me atienden o si no, en todo caso, me atiende el fiscal. Y ahora sí que cambiaron mi fiscal, ¿verdad? Ahora se llama el fiscal Luis Chamorro, que no está haciendo nada. Inclusive, la última vez que me fui junto a él, me dijo que él no sabe qué hacer con mi caso, porque es muy difícil, porque está este señor que es político. Y en todo caso, yo le dije, ¿verdad? Y aprovecho ahora y pedirle también a la señora Gladys Vargas, ella que sabe muy bien, ¿verdad? Lo que pasó ese día y por qué ella no se acerca, ¿verdad? También en la Fiscalía a declarar, porque él sabe que este señor me tiene que indemnizar. Y entonces le dije eso al fiscal Luis Chamorro y me dice, pero la señora no va a venir, ¿verdad? No va a venir acá a declarar en contra de él si él le ayudó. Pero yo le dije, en algún momento, si es que le toca el corazón, ver mi situación así. Y actualmente, ¿en qué etapa está el proceso que está investigando la Fiscalía? Y de parte para este señor, en nada. En nada. Hace tres años que estoy siguiendo, en nada no está. Siempre, inclusive, me dice... Pero hay imputación, ¿no? No, no hay todavía imputación. Por eso, justamente, él, por ejemplo, el hermano de este señor, que es Otaciano Gómez Berlangeri, él llegó al lugar, llegó a mi casa. Inclusive yo tengo grabado esa conversación con él. Yo entregué ese y todo en la Fiscalía como prueba, donde él mismo dice que su hermano estaba ahí. Y ese le llevé a la Fiscalía. Le llevé más fotos que la Fiscalía no tiene cuando el vehículo está en los matorrales. Y, en todo caso, tengo también cinco testigos. Tampoco investigan nada. Yo tengo mi testigo ocular de ese hecho también, que declaró en el juicio oral que tuve contra la señora. Y tampoco nada. Yo presenté, inclusive, el escrito que tengo. Yo presenté en la Fiscalía, pero aún así, nada. En todo caso, como que yo no conseguí nada ahí, yo, junto a mi platita, siempre estaba vendiendo cosas o actividades para mi taxi. Entonces, vengo a la Fiscalía General. Y ya era mi tercera vez que venía a la Fiscalía General, buscando, era hablar con la Fiscal General Sandra Quiñones, y que no me atiende. Y, en todo caso, yo le dije a ellos que me iban a cadenar ahí. Y me dice, ah, bueno, vamos a ver, vamos a ver, espera un rato, vamos a ver, te van a atender. Bueno, me atiende un señor que se llama Pedro Almada, que dice que es coordinador de la Fiscal General. Y él me promete ayuda, ¿verdad? Que sí, él me dice, me explicó y me dijo que sí. Este señor tiene que estar imputado y que también me tiene que indemnizar, ¿verdad? Porque fue falta de omisión de auxilio y también persecución penal. Y eso es lo que yo estoy buscando. Le dije, yo lo que estoy buscando es justicia en las dos partes. ¿Quién es el fiscal que está investigando el caso allá en Limpio con relación a esta persona que estás mencionando? El primero estuvo en manos de la Fiscal Carolina Romero. Y ahora, por ejemplo, está en manos del Fiscal Luis Chamorro. Volvieron a cambiar mi fiscal. Sí. ¿Y no hay imputación? Y esa es la parte que te preocupa a vos, que todavía no hay ninguna decisión por parte de la Fiscalía. No, no hay ninguna decisión por parte de la Fiscalía. Inclusive yo me voy ahí, horas estoy ahí. Primero, no hay acceso para discapacidad. Entonces yo tengo que estar pidiendo ahí ayuda. Mi hermana tiene que entrar o en caso de toda mi mamá. Y, por favor, una vez no dejaron en la calle. Entonces yo agarro así mi teléfono como para grabar y salen corriendo ahí. Y dicen, no, señora, vos te va a pasar. Bueno, ahí recién. Y le dije, ah, porque saca mi celular, me van a dejar entrar. Ahí me dejan entrar. Yo le espero al fiscal. El primer fiscal me chulea. Me voy a ir allá porque tengo audiencia. Se va. Y entonces él pensó que yo ya me iba a retirar y yo le espero ahí. Mediodía sentada en mi silla y le esperé ahí. Y entonces ya que él no sabía qué hacer porque me estaba mintiendo, ¿verdad? Me dijo que mi expediente iba a venir a la Fiscalía General. Y entonces yo le dije, entonces, si es que supuestamente ya se fue o algo así, yo quiero la contraseña para poder venir yo a averiguar en la Fiscalía General. Porque yo no soy tonta. Yo se lo dije, yo no soy ninguna tonta. Yo, gracias a que lucho día a día, algo he conseguido porque si no, este caso no iba a avanzar en nada. Entonces yo por eso estoy luchando por este. Claro. ¿Cómo quedó finalmente el caso de la mujer? Porque la mujer que te chocó es la que iba al volante, ¿no? Sí. ¿Su caso es aparte? Su caso es aparte. ¿Cómo quedó el caso de ella? El caso de ella está en lo civil, ¿verdad? En el juicio oral se le condenó dos años con suspensión, ¿verdad? Que era mediana alternativa que ella tenía. Y después pasó a lo civil. Que tiene que ver con la indemnización y la reparación del daño. Exactamente, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, en ningún momento desee por ella que se vaya a la cárcel. Nunca desee por ella venganza, ¿verdad? Porque yo solamente le pido que se ponga nomás un minuto en mi lugar y lo que yo paso día a día con mi mamá. ¿Contigo, con tu mamá y con tu hija? Con mi hija, ¿verdad? En todo caso, ahora, por ejemplo, yo... ¿Tu hija cuántos años tiene ahora, Susma? Catorce tiene. Catorce. Catorce años tiene, pero ahora paró otra vez de seguir los tratamientos porque terminó el efectivo que teníamos de una actividad que organizamos el año pasado, así con ayuda de un colega también, periodista. A ver, Susma, con relación a los gastos que implica ese tratamiento, ¿ella actualmente se hace en algún hospital o institución del Estado o lo hace de manera privada? ¿Es su tratamiento? El tratamiento de ella se hace solamente los martes que es del Estado. Por eso sí que es Senadis, Eximpro. Pero eso implica traslado, volver y todos los gastos que implica eso. Sí, también implica porque a veces no hay transporte, ¿verdad? El que... cuando hay transporte, sí, se va en transporte e implica un poco menos los gastos, ¿verdad? Pero cuando no hay, sí o sí, tenemos que pagar taxi para que ella pueda, porque si no, puede perder su turno. Susma, disculpame que te voy a interrumpir constantemente porque me gustas... Al menos queremos saber, y me imagino que la teleaudiencia también, ¿cómo sigue ese tratamiento tu hija? A ver, ¿ella se va solamente los martes o cómo lo hace? ¿Cuál es la periodicidad? ¿Cuántos días se va? Y ahora se va solamente los martes, que es una de las semanas. Una de las semanas. Sí. ¿Pero eso es lo recomendable o tiene que ir más veces? No, la verdad que tiene que ir, si es por los fisioterapeutas, tiene que ir de luna a viernes. Ahora, por ejemplo, ella dejó de hacer hidroterapia, que tiene que hacer también, y tiene todavía fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional, que ella no está siguiendo ahora, ¿verdad? Ahora hicimos, como decirte así, un paro, ¿verdad? Claro. Entonces estamos tratando de ver... ¿Hace cuánto que hicieron esa pausa? Y hace dos meses. Dos meses. Porque sería bueno, a ver, todos estos detalles nosotros le vamos a pasar al ministro César Martínez de Senadis para contarle a ver cómo nos puede ayudar también él para que pueda avanzar tu hija en el tratamiento. Porque me decías, ella necesita esos tratamientos porque, de lo contrario, hay un retroceso tremendo ahí. Sí, necesita. Necesita muchísimo, Diego, porque ella está tomando también pastilla, que es para la cabeza. Y entonces hay que lidiar con ella todos los días, aparte. Sí o sí necesita psicología, por ejemplo. Vamos a hacer una pausita, Zulma, una pausita breve. A la vuelta seguimos contando lo que vive actualmente en su historia la señora Zulma con toda su familia. Ya venimos. 20 y 48 minutos en Territorio Nacional, 19 grados la temperatura actual. Es momento de hablar de Unicentro. Así es. Salí de compras y conocí. Descubrí el avance de temporada. Otoño-invierno 2019, la nueva colección. Renová tu historia con las nuevas y más variadas propuestas de las mejores marcas internacionales. Dale un nuevo toque a tu estilo esta temporada en Unicentro. Estamos avanzando. Día lunes, de puntos de vista, estamos en compañía de la señora Zulma. Zulma, ¿y tus casos cómo va actualmente? ¿Qué necesitas en el sentido de hacer tu operaciones para poder recuperar? Porque me decías que tu intención es volver a caminar. Eso es lo que más pretendes. Sí, eso es lo que más anhelo. ¿Se va a lograr eso? Sí, se va a lograr con la ayuda de Dios. Porque yo confío mucho en Dios, tengo mucha fe y sé que se va a lograr. Ahora mismo, por ejemplo, voy ya por la cuarta cirugía de mi brazo. Que me están haciendo como una reconstrucción. Para que yo por lo menos pueda volver a usar, aunque sea, muletas. Muletas, sí. Y entonces estoy procurando. Este hace, hoy por ejemplo, hace siete días que salí de alta de mi segunda cirugía del codo. Y después vuelvo dentro de ocho días, vuelvo a tener otra cirugía, o sea, del codo. Y el último va a ser la muñeca, porque mi muñeca tengo caído. Entonces para poder poner un cazado un poquito así, ¿verdad? Y poder enderezar para que yo pueda manejar con la muleta, ¿verdad? Y mi anhelo es tener mi pierna, volver a ser como una vida casi normal, por decirte así, ¿verdad? Por mi mamá y por mi hija, porque ella necesita muchísimo. Yo siempre le pido a Dios que ella vuelva a restaurar por completo, además, su cabecita, su mente, ¿verdad? De volver a ingresar ella en la escuela, porque ahora, por ejemplo, no le puedo llevar a la escuela. Ya me dijeron ya también los médicos que ya le tengo que llevar, pero cuesta mucho porque la escuela no es cerca de mi casa. Entonces implica llevarle en taxi, ¿verdad? Y yo como no tengo movilidad, entonces eso genera dinero. Hay una serie de cosas que necesitas. Sí, una serie de cosas que necesito. Y por eso, una vez más, le pido la ayuda a la gente, ¿verdad? Que si me quieran seguir apoyando, que yo siempre asumí el error también que yo tuve. Y que se apiaden también de mí y que me sigan ayudando, ayudándome con dinero, ¿verdad? Porque yo lo que más necesito para mi cirugía, porque a pesar del hospital, en el hospital donde estoy siguiendo mi tratamiento, que es el hospital de clínicas, yo le agradezco demasiado primeramente a todos los médicos, a los licenciados que me conocen y me quieren muchísimo, siempre me cuidan bien, pero el insumo es el problema ahí. Claro. Y uno tiene que estar con dinero para comprar los insumos porque uno no tiene. Entonces yo a veces, a pesar de que hago actividades, no me alcanza, ¿verdad? Entonces tratamos de ver quién nos presta plata o si no vendemos nuestras cosas de valor que tenemos, entonces para poder solventar los gastos. Siempre falta alguito para poder completar el tratamiento. Sí. ¿Cuándo es tu próxima cirugía, señora? Y de este jueves en 8. ¿Otra vez el brazo, el codo? El brazo, el codo, el codo. Bueno, ya que nos quedan pocos minutos, quería aprovechar la ocasión para que le pidas, porque acá tenemos una cuestión, por un lado el Ministerio Público, que tiene que investigar el caso de este político que mencionas. ¿Era intendente en aquel entonces? Sí, era intendente. Ángel Gómez Berlangeri. Era el famosito lo del tema del video, ¿verdad? Y yo eso es lo que le pido, que él sabe el error que tuvo y también tiene un hijo que falleció en accidente. Y a lo mejor yo calculé de ese lado que a lo mejor le podía tocar el corazón y tratar de ayudarme, ¿verdad? Porque también me tiene que indemnizar, porque él a nosotros no hubiese socorrido antes. Yo a lo mejor no hubiese perdido mi pierna, mi hijo no hubiese muerto, no se hubiese quedado, se hubiese quedado con secuelas, pero iba a estar conmigo, iba a estar vivo, ¿verdad? Y yo no hubiese perdido mi pierna. Entonces yo por eso es lo que siempre estoy luchando, pidiendo justicia, porque es algo injusto lo que están haciendo conmigo, están haciendo chicanas. Entonces yo necesito una indemnización para poder solventar mis gastos y poder volver a caminar y ver a mi hija realizada y trabajar yo para que así una vez más la gente pueda descansar también de mí. Ahora pues yo siempre estoy pidiendo ayuda, que le agradezco más a la gente que siempre me responde, colabora conmigo y gracias a ello estoy solventando y gracias a la fortaleza que Dios me brinda. Y por último también en Cenadis, ¿cuáles son los tratamientos que ella necesita y volver otra vez a su ritmo de por lo menos día de por medio para comenzar esta recuperación? Y en Cenadis solamente ella tiene los martes, ¿verdad? Viste que el transporte solamente los martes va limpio. La verdad que estaría bueno que vaya aunque sea dos veces por semana a la ciudad limpio. Hay muchísimos discapacitados que la verdad que en el grupo de transporte nosotros a veces pensábamos necesitábamos un móvil más para que podamos asistir más en las terapias. Y ojalá que el ministro me pueda ver cómo ayudarme a ese lado. Los tratamientos que ahí se puede realizar, ¿cuántos son, Solma? Y los tratamientos que ella se puede realizar ahí son, bueno, hidroterapia, fisioterapia, también tiene psicopedagogía, tienen todas las terapias ahí, solo que es en días diferentes. Y entonces si el transporte viene martes nomás a limpio, entonces ese un día nosotros nos vamos a salvar de taxi, por decirte así, ahora los otros días sí se tiene que pagar taxi para llevarle. Eso es lo que es el problema. Hay todo, hay toda la especialidad. Pero la movilidad de nosotros es lo que es complicado. Por eso a veces, a veces, por ejemplo, ahora, por ejemplo, nosotros estamos haciendo de todo y un muchacho nos está haciendo, ve mi condición y él nos está haciendo semi gratis, por decirte así, la terapia de Shirley en mi casa dos veces por semana, porque nos volvió a decir al médico que ella necesita, porque su pie se está atrofiando mucho un lado más hacia adentro, entonces necesita, entonces lo estamos haciendo ahí. Gracias, Solma. Gracias por venir. Sabemos el esfuerzo que significa venir de limpio hasta el barrio Cajonia, de nuestra capital, sobre todo por lo que implica tu movilidad. Bueno, y vamos a acompañar todo este proceso. Y muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias a la gente que me está escuchando y le pido a las autoridades que, al menos a la Fiscalía General, que por favor haga caso. Gracias. Cerramos nuestro capítulo de hoy de Puntos de Vista. Ya llega el completo resumen de las noticias a través de las pantallas de C9N. Por su atención, muchas gracias.